Bien, ahora sí, muy buenas noches, bienvenidos, les agradecemos que nos acompañen en este acto inaugural y antes de dar inicio a las actividades programadas para esta noche, Marcela Lenzi va a decir algunas palabras en memoria de Ricardo Quasnicú. Sí, buenas noches, en este día de nueva apertura quiero compartir con ustedes algo que nos pasa y vivimos junto a nuestro querido compañero y para algunos gran amigo Ricardo Quasnicú, quien fue también en sus propuestas causa deseante para este paso que dibuja un camino a seguir construyéndose en relación a un saber que a modo del inconsciente, que a modo del inconsciente siempre con tropiezo intenta seguir articulándose a lo más subversivo que del psicoanálisis otra lectura propicia. Y hablando de lectura, no puedo dejar de mencionar su gran pasión por ella y de la inmensa biblioteca, sus libros. Los libros que aún antes de su partida, en un gesto generoso, comenzó a regalarnos y partidos nosotros, acompañamos en lo que fuere su última batalla, ese pasaje al universo donde sólo podrá seguir diciéndose algo en otras voces. Sus hijos encuentran escrito después unas palabras que decían, Si me pasa algo, quiero que los libros de filo y psicoanálisis vayan a manos de y nombra a algunos de nosotros. En inmicción de otredad e intentando hacer vivir ese deseo, ya sin vos es que surge esta idea de armar una biblioteca circulante para Apola. Que llegue tu nombre, Ricardo, es lo que nos gustaría, Guasnicú, porque esto que nos pasa es lo que nos pondremos a hacer con ese algo que nombraste, un legado. Hoy aquí están tus hijos, tus amigos, tus compañeros. Honremos la vida que no termina con la muerte. Tu espíritu sigue latiendo entre nosotros. Gracias por todo, compañero, hasta siempre. Gracias. Bien. Este encuentro al que nos hemos convocado es la presentación formal de nuestra sociedad Apertura para otro lacan a Apola. Esto implica que vamos a establecer públicamente el inicio de un trabajo conjunto con sus fundamentos, con sus propósitos. Trabajo al que invitamos que se sumen todos aquellos que se sientan convocados. Paso ahora a situar cuáles van a ser nuestras actividades propuestas. Inicialmente, Martín Krynkiewicz va a decir algunas palabras como para localizar esa historia que de alguna forma tiene que ver con el hecho de estar hoy aquí. A continuación, Mariana Latorre se va a ocupar de presentar la nueva estructura de nuestra sociedad y luego la actividad central a cargo de Alfredo Eidelstein en la que va a desarrollar, a presentar nuestro programa de investigación aquel que orienta y orientará nuestro trabajo por venir. Adelante, Martín. Hola, ¿se escucha? Bueno, buenas noches. Es un honor hablar de la historia de Apola, de Apertura. Pensaba en principio, hay dos maneras, muchas maneras de pensar la historia, pero una que tiene que ver con qué es Apola, o sea, lo que hace que hoy demos este paso, digamos, de transformación de Apola Apertura, y otro que tiene que ver con qué hacemos acá, qué hacemos en relación a todo esto nosotros desde hace 23 años, básicamente, ¿no? Si hablamos de esa historia, de la historia desde el principio, yo creo que muchos de nosotros compartimos la idea de que el encuentro con Alfredo Eidelstein y con su enseñanza, de alguna manera abrió para nosotros una nueva perspectiva, una nueva manera de pensar el psicoanálisis, y para muchos de los que están acá, ya lo sé, ha sido la posibilidad de seguir en relación al discurso psicoanalítico en lo que ha sido para muchos algo así como un oscuro y sombrío camino del ocultismo, ¿no? O sea, lamentablemente hay gente muy, muy, muy interesada en el psicoanálisis que creo que no ha podido encontrarse en este modo discursivo, y bueno, me parece que no es casualidad que los dos toros abrazados sean nuestro símbolo, que ha sido parte del encuentro con el deseo de Alfredo Eidelstein, lo que me parece nos ha convocado acá. Un deseo que, como tal, ha ido muchas veces a contrapelo de las demandas de la economía psicoanalítica, por suerte, y que, insisto con esto, había un rasgo muy particular que a mí me llamó muchísimo la atención en el encuentro con Alfredo, que es la palabra estrellada y conocida, pero no es menor, que es la voluntad de pensamiento, el querer pensar las cosas. Es un análisis que uno se quedaba con la sensación de que se estaba pensando algo. Bueno, había que contarte muchísimo, que compartía muchísimo esta perspectiva, alguien que también ya se fue, se llamaba Ignacio Leukovic, que fue uno de los primeros invitados a apertura, cuando se fundó a apertura a Buenos Aires, compartía nuestra perspectiva, la idea de poder pensar... Bueno, respecto, esa sería, me parece, la puerta de entrada que muchos hemos tenido, ese contacto con otro modo de concebir el psicoanálisis, y fundamentalmente la idea de que sea pensable, comunicable, discutible, hablable, de alguna manera, que tiene mucho que ver, como es el aspecto central de la propuesta de apertura, que es el abordaje científico del psicoanálisis. Después me parece que hay otra cuestión, y volviendo más al presente, digamos, más hacia el presente más reciente, que es lo que entiendo yo, es lo que nos presenta al autor Eudelstein, ya no Alfredo, es la obra Otro Lacan. Me parece que Apola es la consecuencia de haber puesto a circular esa obra, que esta inaugura realmente, yo digo, si sienta, me parece, las bases fundamentales de lo que hoy ya es un proyecto colectivo de esta magnitud, que es lo que ha permitido este encuentro. De alguna manera, la impresión, son como vueltas, ¿no?, de un lazo que se viene tejiendo hace 23 años. Los que estudiábamos con Alfredo en aquel momento, nos encontramos un día con que disuelve todos los grupos de estudio, ¿sí?, y ahora qué hacemos, y Alfredo dice, bueno, juntémonos. Ella venía juntándose en La Plata, con, bueno, otra que se fue, y que me parece que también hay que recordar, que es Débora Meschiani, María Inés Arayet, que está de acá, Juli y Sabatiegui, Rosela y Laposuneri, que creo que se llegó después, pero no me acuerdo bien, en fin, yo no conocía muchas historias, sabía que había, se estaba laburando en La Plata, y me parece que hace exactamente, exactamente 20 años nos juntamos en Soler y Edescarabino Ortiz, local donde Alfredo proponía algo así como trabajar respecto del estilo, digamos, de poder encontrarnos con nuestro estilo, en la transmisión, que ya era muy interesante, porque no había, se notaba ahí que no había nada dogmático, que es lo que uno en general suele temer de las instituciones psicoanalíticas. En aquel entonces, la perspectiva científica se manifestaba de este modo, digamos, la idea de poder compartir, y dialogar y pensar respecto del psicoanálisis, y me parece que hubo, porque uno cuando piensa en la historia, piensa, no puedo hacer un detalle de todas las cosas que pasaron, pero me gustaría puntuar lo que me parece a mí han sido las cuestiones fundamentales. Una que me parece buenísima, y que me parece que nos permitió otro modo de explicar, es que, algo así como no había grupo fundador, si bien muchos de los que están allá, estamos acá, pero no hay diferencia de miembros en el sentido de los miembros históricos, de los miembros fundadores, y eso también se reflejaba en que apertura no era algo que estaba, en ese momento dado, con una proyección de destino, que tenía que ser. Si algo, me parece todo maravilloso, toda esta experiencia, es que la apertura se fundaba cada año, y en ese fundarse, refundarse cada año, bueno, como justamente, como no le escapamos a ver las cosas, nos encontramos con lo que funcionó, y con lo que no funcionó. Y en ese punto, me parece que hay algo clave, no hay que sostener ningún proyecto, más allá de esa actividad, digamos, de la actividad que nos convoca. Y respecto a este punto, hay otras cuestiones que son súper interesantes, de cómo se transitó este tramo, digamos, esta historia, y es que hubo una renuncia deliberada a dar clases, y a hacer clínicas, digamos, que no sea, no sea, digamos, el atender pacientes, y el dar clases, lo que nos convoca. Yo creo que ya en Rocamora, las primeras jornadas, ya fueron plantadas como jornadas de investigación. Y me parece que, ese es otro aspecto, que en Apola, en algún punto, se viene a hacer una pregunta en psicoanálisis, se viene a pensar en psicoanálisis con otro, no se viene a recibir un dogma, y hablamos en, digamos, en aperturez, una polés, sería ahora. Eso lo quita, obviamente, no estamos exentos de todos los problemas imaginarios, somos la mayoría neuróticos, seguramente, que se trata, y, en ese punto, digamos, no hemos resuelto el problema imaginario, que, como se imaginarán, obviamente, tiene mucho dolor con Alfredo. Quiero decir, hemos vivido, estos años, relaciones de amor y odio profundas entre nosotros, nos hemos ido, hemos vuelto, hemos reclamado, o en fin. No estamos exentos de eso, obviamente, pero me parece que hay un dispositivo que está más centrado en el saber que en la autoridad, por eso me parece que fue clave no pensarlo como un dispositivo de poder, sino que acaso como un dispositivo de investigación, y van a escuchar, me parece, ahí, como Alfredo pescó, me parece, el carácter de la investigación y del aspecto científico, como la dimensión científica de la verdadera del psicoanálisis, como el modo que permitía hacer lazo dentro del psicoanálisis. Me parece que, en relación a nuestro logo, digamos, lo que se trata es una historia de lazos, un estudio enorme de lazos, que, me digo, algunos nombres, digamos, de los que han circulado, como ya me decía antes, Ignacio Leukoric, bueno, Ricardo Guarnicú, quien hemos nombrado, primero fue un invitado como filósofo, año 99, si no recuerdo mal, Diego Dolombeck, hoy un famoso, no, pero hubo luego Sara Vasallo, Luciano Luteró, José E. el ser físico, Isidro Bebe, Alberto Slagoña, Jean-Michel Baperó, Ernesto Bresensky, esa fue buenísima. Un día invitamos a Bresensky a comentar un caso clínico, el caso clínico lo había preparado, creo que sin ninguna base, y eran textos de Freud, porque dijimos, Mónica Rodríguez, Mónica Rodríguez, gracias, que sería así, que sería un simbón, había ganado Mónica Rodríguez, y Mónica Rodríguez, no sabe del quilombo que se armó, porque Bresensky no sabía que era Freud, dijo evidentemente, es un caso de adicción, y esas cosas solo pasan en la apertura, realmente, no había, la idea era discutir un caso clínico en base a textos, que eran textos de Freud, y nos animamos a analizar a Freud, imagínense cuando Bresensky se enteró que aquel adicto al que hablaba era de más de menos que el maestro, se pidió todo, lo que nos resolvimos, porque también nos disolvimos, en un momento nos disolvimos, lo que estábamos haciendo acá, no teníamos muy claro cómo seguir, dijimos, bueno, disolvamos o no. Algo de eso, de la refundación, me parece que tiene que ver con algo así, estar menos apoyado en la autoridad, en el poder, y más en nuestra capacidad de investigación, en nuestra capacidad de pregunta, ¿sí? Es cierto, entre otros además, Paul Feinstein, Levinas, Bertorello, Silvia Trenas, Carmona, Lombardi, tal lista es enorme, creo que en todas las vueltas que hemos hecho estos años, hemos invitado a gente de prácticamente todas las instituciones, lamentablemente, la recíproca no se ha dado, excepto que, muy, muy, con esas excepciones, pero bueno, ese es el problema también, que intentábamos, que trabajamos, respecto a lo que se llama La Apertura, que es justamente el cierre de las instituciones psicoanalíticas, y en ese sentido, el programa de investigación, creo yo, me da la impresión ya, que hoy, ¿sí? ha dado sus frutos, en la medida que, en solo dos meses que nosotros hagamos esta propuesta, ya hay 200 miembros, 10 países, 15 representaciones, o sea, creo que hay un momento histórico oportuno, del cual, bueno, estamos siendo parte de todos los que estamos acá, que tiene que ver con que se ha consolidado, me parece, no un dogma respecto al psicoanalítico, sino un modo de abordaje y de lectura y de pregunta respecto al psicoanálisis. Me parece que los efectos de eso, digamos, se pueden ver sobre todo y fundamentalmente en la cantidad de investigaciones y de trabajo que ustedes pueden leer en nuestra premisa El Rey Estad de Nubio y los libros que han publicado muchos de nuestros miembros. Bueno, a mí me parece que yo decía, además de que estamos exentos de los problemas imaginarios, como decía antes, sentados muchas veces en la figura del FEDO, hay dos cuestiones que me parece que han sido, digamos, dos grandes aprendizajes importantes en el resto de este tiempo. Uno, y que viene muy bien en la segunda lista, ¿sí? Uno, es poder bancarse en la debilidad del saber. Quiero decir, poder bancarse, presentar un tema y decir, hasta acá sé, pero esto no sé, ¿sí? Y puede también bancarse en una discusión, ¿sí? Bueno, que alguien te pueda objetar y que no tenés que cerrar ahí la discusión, que a veces puede quedar abierto eso. Yo, mi primera, mi primer encuentro con eso fue presentando un caso clínico que había puesto mis intervenciones con corchetes y me acuerdo, no sé si fue Mauro Vallejo que lo presentó, creo yo, y que me hizo la jerga, digamos, lo que se dice en la jerga, fue los corchetes, era que no estaba la presencia, esa cosa de interpretación. Pasaba esto, ¿no? Uno a veces se quedaba con la sensación de, ¿no? Hay la diferencia entre lo imaginario, si quieren, un poco, y lo simbólico, ¿no? Más allá del modo, los modos que tengamos, había una intención en la lectura que me pasa que lo que yo pude rescatar, digo, no me fui ofendido de la institución porque no había sido bien tratado y en este punto me parece que la relación respecto del saber y la persona o respecto de la función del analista y la persona ha sido un tema de álgido trabajo, no creo que lo tengamos resuelto pero parece que hemos avanzado muchísimo en eso. Lo mismo en las discusiones clínicas, ¿sí? Es un enorme problema que hay en las instituciones psicoanalíticas en poder plantear discusiones clínicas donde el psicoanalista que presenta no se sienta, digamos, violentado porque la lectura no se corresponde con la de él. Entonces, ahí son esos problemas imaginarios donde, bueno, habría que decir, se trata de la función del analista no de la persona. Los que han avanzado muchísimo y en ese sentido yo creo que son pioneros en un montón de cosas para apertura es la gente de La Plata que ha trabajado con la idea del caso anónimo. Se presenta un caso y no se dice quién. Digo, hay mucho para hacer por eso pero fíjense que se trata un poco de lo mismo. Digamos, poder desimaginalizar un poco, no un poco, lo más que se pueda, digamos, las cuestiones centrales, que hacen respecto de nuestras preguntas al psicoanálisis. Después, un tema que no tiene resolución respecto de lo que se argumenta, respecto de lo que se plantea como comentario crímico, es que no hay última palabra. Como nosotros no solo no creemos sino estamos, rechazamos fervientemente la idea de un último lacan, que es más, es la versión de Dios en nuestra institución, sería, habría una última palabra que, como creemos que efectivamente que en Lacan hay un pensamiento y un pensamiento casi dirigida como un deseo, ¿sí? No se termina de cerrar nunca, o sea, es un pensamiento de movimiento. Me da la impresión de que, respecto de ese punto, hemos podido encontrar un modo, ¿sí? de convivir soportando que nadie tenga la última palabra. Esto no quita que a veces uno agarra el micrófono y empieza, 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 pero te van a decir para, 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 escuchar a otro. Pero me parece que en ese punto, ¿sí? Me parece que, que creo, en relación a estas cuestiones, encontrar el por qué estamos acá y de este modo. ¿Sí? Para cerrar, no quiero dejar de nombrar, porque como decía, en el fondo son encuentros. En el fondo, la historia de Apola, de Apertura, es la historia de los encuentros. Los encuentros estamos teniendo ahora con ustedes y los encuentros que hemos tenido con, digamos, los que yo recuerdo a título personal, seguramente me olviden mucha gente, pero no quiero dejar de nombrar, Marta Venenati, Ana Tavila, Edith Aguemuller, Mariana Indart, Mariana Stabile, Eleonora Valdomil, Mariana Gomil, acá presente, Cris Miretti, también presente, Vero Morelli, Mariano Díaz, Florencia Ederstein. Por supuesto, estos son los locales. Después empezó a aparecer gente de otros lados y eso fue, me acuerdo que la pista la tuvimos en el Laura Quad, cuando hicimos unas jornadas que la gente en ese momento de Apertura Salta trajo una camarita y dijo, che, si transmitimos unas jornadas por video, que era guardar, a la manera transmitirla online. Bueno, a partir de ahí pasó algo increíble, algo increíble que tiene que ver con Jorge Núñez en Trenqueraugen, con Roberto Linsarelli en Rosario, con Leandro Gómez, acá presente, también, en Trenquera, seguramente muchos, disculpen, Silvana Saucunzo en Chacabuco, ni que decir, Brasil, en Brasil, y ahora Estados Unidos, Karima Rodríguez Oito que está mirando, Fabi Alutra en Brasilia, Rosana Veloz y Martín Mesa en Bahía, hoy representantes de Apola, en Chile, Tatiana Guillón y Jorge Areste y en Costa Rica, bueno, hubo muchos, gente que estaba haciendo maestría y que pasó por Apola en ese momento, eso también impulsó muchísimo la relación con otros países, Esteban Ureña en Costa Rica, Antonio Chávez Toro en Salud de Potosí en México, Jaime Iván Hernández ahora en Xalapa, César Vieira que no sé dónde está pero lo quiero mucho, en Italia Mauro Milanacho y los uruguayos Sebastián Lema y Pablo Fiacaro, bueno, seguramente me olviden muchísima gente, hay muchísimas más, obviamente, están ustedes, estamos acá, la idea es darle esta nueva vuelta de pastura que se llama Apola y me parece que que bueno, no sé, no sé cómo seguimos, ustedes dirán, nada más. Bueno, invitamos entonces a Mariana que nos va a comentar la estructura de la sociedad. Hola, sí, la escucho. Bueno, paso a contarles, por suerte Martín ya adelantó un poco así que hay cosas que ya no voy a repetir. Bueno, tenemos comisión directiva, Alfredo como director, Alde Montesano y Gabriela Macharón en comité editorial, Bruno Donoriz, Adriana Kainoff, Martín Klinkewitz y Federico Lugeni en comisión de enseñanza, Pedro Carrere y quien le habla, en la comisión de seis representantes y miembros con la coordinación de Karina Rodríguez Suto y en redes Martín Klinkewitz y Karina con mi colaboración para las publicaciones. La serie de paso a explicarles cada cosa que es en esta nueva estructura. La serie se constituye cuando hay varios miembros de apelos ya enterados en grupos de investigación que producen contenidos en su ciudad como para compartir. ¿Sí? El representante es miembro de Apola donde no hay sede y la representa, informa, difunde, comparte en su ciudad los trabajos de Apola y cuida los asuntos. El miembro los miembros abrieron el programa de investigación científica, pagan cuota, votan la asamblea, expone y publica en los medios de Apola. Además, tiene acceso a las presentaciones de investigación, a los cursos de los miembros, al seminario central de San Miguel Freud de la CAM y a la actividad teórica clínica. El cronograma ya lo enviamos por mail, cualquier cosa vuelven a consultar y la volvemos a enviar. Y el adorante coincide con el programa de investigación científica, no paga cuota y tiene acceso solamente al seminario central de San Miguel Freud de la CAM. ¿Sí? ¿Hay algún modo de fijarnos? Bueno, ya vimos que tenemos las representantes, ¿sí? ¿Se ven? Sí. Sí, él ya los nombró también las sedes, tenemos 10 sedes en total. les digo los cursos que va a haber durante el año. El discurso del psicoanálisis, otra vez, abordaje del psicoanálisis desde la formalización de la máquina de los cuatro discursos de la CAM, que le va a presentar Ramiro Ariel Fernández. Federico Lueña presenta Topología Recreativa para Entender a la CAM. Adriana Klinof, Antifilosofía y Psicoanálisis. Félix Morales, Lacan en los campos de sentido. Bruno Donorris y Tomás Pagl, la Asociación Libre, una revisión de los principios técnicos del psicoanálisis. Silvana Salkun, Epistemología y Psicoanálisis. Martín Klinkewitz, Lógica para Fuegos Lacanianos. Bruno Donorris, el falo en cuestión, debates entre el psicoanálisis y la filosofía. Cualquier otra consulta, manda un mail a apolainternacional arroba gmail punto com o apolavenosaires arroba gmail punto com. Listo. Bien, ahora a continuación, Alfredo va a tomar la palabra y les comento que por el carácter expositivo no hemos calculado espacio para preguntas. Al menos en esta instancia, porque desde ya les recuerdo que Alfredo va a seguir trabajando esto que hoy nos va a presentar y que entendemos que será allí una muy buena ocasión para pensar juntos y para formular las preguntas. Lo invito Alfredo ahora y ya les comento que luego al concluir vamos a compartir un brindis que nos va a esperar allí luego de concluir a la actividad. Gracias. 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 Hola, buenas noches. Les voy a proponer trabajar hoy también. Les voy a hablar del contenido del programa de investigación científica de Apola. Está en la página web en portugués, en inglés, en italiano y en español. Y la última versión que nos animamos por primera vez a imprimirla está a disposición de ustedes adelante. La que está en la página entonces se dan cuenta que no es la última versión es un programa vivo. Ya vino Bonor y se aportó el capítulo que no estaba incluido con lo cual incluso este último ya está afortunadamente medianamente desactualizado. en esta ocasión tan especial para nosotros lo que voy a tratar de hacer es plantear los argumentos que podrían justificar o servir para admitir que en una sociedad psicoanalítica haya un programa de investigación científica. algo que no sucedió nunca ninguna sociedad psicoanalítica en la historia del psicoanálisis hizo suyo un programa de investigación científica menos que menos público. Lo que voy a tratar de encarar no sé bien cómo llamarlo pero podrían ser las justificaciones filosóficas y epistemológicas para que una sociedad de psicoanalistas se maneje a partir de un programa de investigación científica. Hoy se trata de una inauguración pero ¿es la inauguración de qué? No de una nueva institución o sociedad psicoanalítica más hay muchas incluso podría decirse que hay incluso se podría decir que hay demasiadas saben que los psicoanalistas junto a los trotskistas recibimos el mismo chiste que habiendo dos de nosotros tenemos tres grupos se trata de una inauguración de una sociedad psicoanalítica distinta pero ustedes pensarán todas son distintas y es verdad todas las sociedades psicoanalíticas que existen o existieron deben implicar alguna diferencia si hubiese algún Freudio lacañano presente podría decir se trata del narcisismo de las pequeñas diferencias citando a Freud del malestar en la cultura pero en psicoanálisis habitualmente no se suele profundizar la discusión en torno a que hay distintos tipos de diferencias por ejemplo Rosa de Luxemburgo y Adolf Hitler ambos eran europeos políticos en acción en el siglo XX a pesar de lo cual entre Rosa de Luxemburgo me imagino que todavía muchos de los presentes deben saber quién fue y Adolf Adolf Hitler hay una diferencia distinta a la que hay entre Adolf Hitler y Adolf H. Adolf Hitler y Adolf H. además de compartir el nombre seguramente fueron diferentes uno tuvo hijos el otro no uno seguía al otro pero las diferencias en juego no son de la misma índole por ejemplo y esto es muy bueno para atacar un prejuicio con lo que los psicoanalistas defienden de toda crítica diciendo era hijo de su época es una concepción realmente malísima para pensar a cualquier autor por ejemplo Parménides y Heráclitos fueron físicos y filósofos griegos vivían más o menos próximo vivieron hace 2500 años a pesar de lo cual plantearon argumentos absolutamente contrarios uno sostenía que el ser es y el no ser no es y otro sostenía que el ser es y no es al mismo tiempo con lo cual al menos para empezar a discutir este problema que en psicoanálisis es muy delicado porque está anulado le propongo que hay distintos tipos de diferencias las diferencias pueden ser de la índole de dos argumentos contrarios pueden ser dos argumentos subalternos o pueden ser dos diferencias que sean contradictorias la propuesta con la que nos manejamos nuestra pregunta sobre nosotros mismos es ¿será Apola una sociedad contradictoria de todas las otras? si inscribimos a las sociedades psicoanalíticas en el conjunto de todas las otras van en el campo de la universal afirmativa y entonces Apola iría en la particular negativa o sea existe al menos una que plantea todos los argumentos en forma distinta ¿y en qué radica la diferencia de Apola respecto de según nuestro conocimiento todas las otras sociedades psicoanalíticas al menos las contemporáneas voy a tratar las siete razones que encuentro más generales respecto de este problema la primera no nos proponemos retornar ni a Freud ni a Lacan ni a nada no nos proponemos retornar a nada nos proponemos avanzar actualizar e innovar segundo no confundimos a Freud con Lacan los distinguimos en el sentido de oponerlos y los planteamos consecuentemente orientados en forma contraria o sea que si uno va para la izquierda el otro va para la derecha argumentos que van con orientación contraria tercero orientamos nuestro trabajo de investigación para asociar al psicoanálisis con la ciencia sostenemos una posición y una tendencia hacia la ciencia pero no bajo el modelo freudiano de la biología que hoy es el modelo de Kandel Eric Kandel el premio Nobel que fue psicoanalista sino en el modelo de la física teórica de la lógica simbólica la lingüística y las matemáticas lo que Lacan propuso como el hábitat del psicoanálisis designado ciencias conjeturales cuarto la diferencia también radica en una concepción epistemológica hipotético deductivista que rechaza el inductivismo del psicoanálisis lo que significa sostener por nuestra parte primero la teoría luego el otro perdón primero la teoría el otro el lenguaje y luego o segundo la realidad la experiencia el fenómeno y la clínica nos posicionamos además como proscientíficos quinto en el sentido de sostener una posición teórica que busca ser a clara y distinta por eso justamente rechazamos la confusión Freud y Lacan b racional hay razones y motivos lógicos y racionales para afirmar lo que afirmamos en psicoanálisis no lo hacemos ni por experiencia ni por criterios de autoridad no nos vale para nada que lo haya dicho Freud o que lo haya dicho Lacan en este sentido agregamos tercero que nuestra posición proscientífica hace que nuestras bases sean comunicables en el mismo sentido que el matema de Lacan por ese motivo escribimos nuestro programa de investigación científica y lo comunicamos de la forma más clara y distinta y racional que nos fue posible admitimos su crítica y las objeciones que despierte son para nosotros argumentos para ser revisados y estudiados como decía Martín en su presentación no pero no hemos recibido objeciones las demás sociedades científicas los colegas hacen como que el programa de investigación científica no existe es notable nunca hemos recibido una línea de crítica 6 criticamos a Freud no lo justificamos no lo defendemos y no lo sostenemos una actitud científica exige la crítica de sus fundadores como condición ineludible para poder avanzar como afirmó Lacan con tanta insistencia todo el esquema de salteo los años que ustedes lo van a poder ver ahí es una lista abreviada tengo muchísimas más citas para quien le interese todo el esquema del edipo debe ser criticado el masoquismo primordial es una noción caduca hacer consciente el inconsciente es suponer allí un ascensor no le presten atención a las citas que son tremendas si reciben por parte de mi amablemente un consejo yo les propondría que se pregunten como nadie cita estas citas ese es el asunto el asunto no es que existen las citas y no las conocemos sino que después de 40 años de Freud y de holacanismo no se citan las citas entienden que sería represión en el propio seno del movimiento psicoanalítico en lo mas denso del texto de Freud siempre hay una ideolatria la obra de Freud es impensable si no se coloca en primer lugar la dominancia del significante es indesarraigable la imprudente figuración que Freud dio al yo ello y superyo Freud confunde inanimado y muerte Penny Snape a la mujer no le falta nada Freud protege al padre el principio de realidad es una discordancia en Freud el eros unificante es una fantasía mítica el asesinato mucha gente me dice cuando yo propongo distinguir a Freud de Lacan en mis conferencias por fuera de apertura o de apola que Lacan mismo en este sentido es confuso porque él siempre defiende a Freud es falso es falso el asesinato del padre es una payasada barwinista encuentro inadmisible el proyecto de Freud hay algo en Freud que se prestaba a la confusión de Triep con instinto son son duras las críticas Freud perpetúa la religión la consagra como neurosis ideal Freud es egocéntrico incluso e incluso super egocéntrico esta la voy a trabajar al final Freud Freud no comprende nada de nada y lo que dice del inconsciente no es más que un embrollo este es el último Lacan 1977 Freud hace lingüística sin tener la menor idea Freud del inconsciente no comprendía estrictamente nada no existe ninguna constancia de la pulsión finalmente las propiedades científicas de la posición de Apola siete y para mí lo más importante también destacado por Martín es qué pensamos pero qué es pensar no obviamente no levanto esta pregunta en el sentido de la pregunta de Heidegger de qué significa pensar sino que la diferencia que les voy a proponer es que pensar no es narrar o contar lo que aparece en nuestro escenario mental que es como usualmente se utiliza pensar estuve pensando dice alguien y nos cuenta qué pasó por su escenario mental muy parecido a contar lo que se ve por la ventanilla cuando estamos viajando en él eso se considera que es pensar para mí pero para el gran conjunto de los colegas de Apola es o debería ser pensar preguntarse y cuestionarse por qué se dice lo que se dice será verdad lo que se cree es coherente afirmar lo que afirmamos para darle dos ejemplos es la tierra plana no sé si están un poco al tanto del problema de los terraplanistas pongan tierra plana hubo un primer congreso argentino de terraplanistas y un gobierno le dio una sede oficial del estado argentino para que los terraplanistas hagan su acto inaugural en Argentina esa es para reírse pero después vamos a discutir si estas cosas son para reírse otra que ya no es para reírse es es mejor no vacunar a los niños no sé si ustedes saben que enfermedades erradicadas de muchos países como el sarampión han vuelto con número de casos de miles de casos Estados Unidos Italia Argentina países donde estaba erradicado el sarampión porque la gente argumenta para mí no para mí no hace falta para mí la tierra es plana o sea obviamente se darán cuenta que planteo el pensar como el ejercicio de la duda metódica cartesiana a lo que sostenemos sin embargo en psicoanálisis por ejemplo en Francia Jan Alouche propone que la esencia del psicoanálisis es no pensar lo mismo sostiene en México la psicoanalista argentina radicada allí Susana Bercovich exactamente lo mismo propone Jorge Aleman que dice que la esencia del descubrimiento freudiano de la pulsión es que la pulsión es un concepto una idea anticogitativa o sea anticógito o sea es antipensamiento yo creo que todas estas posiciones están en boga pero no en psicoanálisis en el mundo entero Donald Trump dice que no hay calentamiento global Bolsonaro también y si uno les dice pero los científicos tienen pruebas categóricas de que sí Bolsonaro o Trump responden bueno pero para mí no igual que el padre que decide no vacunar el sarampión a su hijo mi impresión es que al menos en psicoanálisis el problema surge en Freud en la idea de omnipotencia de los pensamientos para Freud en una posición fallida típica del neurótico que cree que con el pensamiento domina la pulsión y la pulsión es eso indomeneable que ningún pensamiento podrá siquiera expresar en Apola sostenemos justamente todo lo contrario y para que lo puedan ver con claridad proponen en los que pulsión 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 es una idea surgida en determinado momento histórico y geográfico el Sturum un Drang Sturum pronuncio alemán como inglés y francés discúlpenme Sturum un Drang el movimiento poético de Herder y Goethe Drang vieron pulsión en torno a la primera mitad del siglo XIX y fundamentalmente de Arthur Schopenhauer también en este caso mediados del siglo XIX que son los que proponen la existencia del concepto pulsión y que luego la pulsión empieza a existir pero es tramitada teóricamente de tal manera que se la supone antes de la teoría e incluso superadora de la teoría que ninguna teoría podrá etcétera etcétera así entonces en esta posición científica cabalmente científica cuestionamos para comenzar los prejuicios psicoanalíticos o sea los prejuicios que suponemos que todos nosotros como psicoanalistas tenemos y que son con los cuales en todo caso entramos a Apola uno que les propongo trabajar es ¿obtuvo Sigmund Freud la teoría psicoanalítica desde su práctica clínica? que levante la mano si hay alguien al cual no se lo dijeron al menos mil veces que es un caso peculiar de inductivismo que es el inductivismo psicoanalítico que es inductivismo extremo toda la teoría surge de la técnica aplicamos la duda metódica para investigar o sea no para decir en mi opinión no 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 es científico opinar Messi Messi tiene que estar o no es el gran tema argentino mucho más que el problema del dólar Messi tiene que estar o no es mi opinión es mi opinión es mi opinión sino que se trata de investigar y en nuestro caso como psicoanalistas investigar textos nosotros trabajamos con un material que es un material textual con lo cual frente a la idea de obtuvo Sigmund Freud la teoría psicoanalítica de su práctica clínica que como nos fue repetido desde la primer clase de la facultad de psicología o desde la primer reunión del grupo de estudio de Freud y de Lacan orientan nuestra propia posición creyendo entonces que nos haremos psicoanalistas a partir de la práctica clínica esto es que debemos analizarnos y atender pacientes para saber lo que es el psicoanálisis lo estudiamos y obtuvimos las siguientes respuestas ¿no pasó? bueno una lista breve hay otra otra tanta que ya tengo establecidos estas son citas de los autores de los cuales Freud obtuvo el concepto que Freud mismo lo declara en sus escritos no es que yo descubrí leyendo a Arthur Schopenhauer y a Freud que había una comunidad Freud dice esto lo obtuve de acá 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 y los psicoanalistas decimos no, lo obtuvo de su práctica clínica entonces huellas mémicas se desguarnique y vida de Kraft Eibing fíjense cuáles son los conceptos Autoretismo de Abel O'Kellis bisexualidad de Fisch sexualidad infantil de Moll zonas erógenas de Bloch teoría económica del ataque histérico de Breuer el inconsciente como otra escena de Fechner lo ominoso de Schelling el principio de constancia de Newton el ello de Brode el método de interpretación de la asociación libre de Giovanni Morelli la omnipotencia de Bloiler la omnipotencia de los pensamientos de Lamarck el padre de la orla primitiva de Darwin y Robertson Smith la recapitulación de Heckel y la oposición entre representación de Impulsión y el principio de Nirvana de Oppenhauer entonces no es cierto textualmente nos podemos posicionar como si hubiésemos hecho un experimento de laboratorio y decir no es cierto que Freud obtuvo el psicoanálisis teoría psicoanalítica de su práctica clínica la obtuvo de leer y estudiar autores pero como acentuamos tanto la posición científica me parecía conveniente hoy retomar otro prejuicio psicoanalítico podríamos dedicar a hacer un banquete estar tres cuatro días a las 24 horas comiendo bebiendo y criticando prejuicios psicoanalíticos no sé si hoy en día el psicoanálisis es más que un conjunto de prejuicios no sé mi impresión es que podría ser el otro gran concepto psicoanalítico además de que él critiqué recién de que Freud obtuvo la teoría psicoanalítica atendiendo lo que las histéricas le enseñaron a Freud las histéricas le enseñaron a Freud lo que Freud esperaba encontrar en las histéricas de lo que había estudiado sobre la histeria no otra cosa pero frente a esta orientación científica que proponemos en Apola para el psicoanálisis el otro gran prejuicio psicoanalítico oportuno de discutir es pero Lacan dijo que el psicoanálisis no es ciencia es una práctica y entonces podríamos dedicar un rato de esta noche a ver es así es así estamos peores porque viene siempre estamos peor estamos peor me quedaron mal puestas las de abajo Lacan efectivamente una vez dijo la que está en rojo una única vez que yo haya localizado luego de haber escaneado ir y vuelta durante 30 años su enseñanza una sola vez dijo no es ciencia es una práctica en Massachusetts Estados Unidos el 11 de diciembre del 75 otras cuatro veces dijo no es ciencia efectivamente todas en el año 77 si hay algún joven o alguien de mente joven podría estudiar ¿por qué? ¿por qué en el año 77? están todas las citas de Lacan sobre la condición científica del psicoanálisis en apertura la sección clínica dijo no es ciencia pero no es ciencia exacta en el seminario 24 dijo no es ciencia espera hacerlo en Bruselas dijo no es ciencia si pensamos que una ciencia se desarrolla con pequeñas mecánicas reales eso no lo puse ¿no? no lo que va después de los puntos suspensivos es no es ciencia si pensamos que una ciencia se desarrolla con pequeñas mecánicas reales si es ciencia si pensamos que la ciencia se desarrolla con letras y la última en el seminario 25 ultimísimo Lacan no es ciencia por ser irrefutable o sea desde la perspectiva de Popper el psicoanálisis no es ciencia pero hay que ver si admitimos que una ciencia para ser ciencia debe admitir el principio de ser refutable pero este es el caso esto es lo que hay por lo menos lo encontré si alguno encuentra otra que sea generoso como yo y la comparta pero dijo que el psicoanálisis si es ciencia en la propuesta para el instituto del 53 en el seminario 2 en la cosa freudiana en el seminario 13 en el 4 en la entrevista al expresa en el psicoanálisis y su enseñanza en el seminario 4 en la dirección de la cura en el seminario 8 en el seminario 9 en el seminario 11 en el seminario 12 en el 13 en respuesta a estudiantes de filosofía en la entrevista a Paolo Caruso en la entrevista a la televisión francesa en el seminario 14 en el 15 en el 16 en el 20 en el norte italiana en Yale y en Londres o sea una sola vez dijo no es ciencia en el mundo anglosajón en la universidad en Massachusetts y 24 veces dijo que sí seguro explícito tengo otras 40 donde dice que sí interpretable pero también dijo que debería ser ciencia en función y campo en el seminario 3 en su versión del sujeto en el seminario 10 en el seminario 11 en la reseña en el seminario 11 en la ciencia y la verdad en el seminario 12 en la entrevista a Pierre Deitch en respuesta a estudiantes de filosofía en la entrevista a la televisión en la proposición el 9 de octubre en el acta de fundación y en el seminario sobre el saber del psicoanalista con lo cual se dan cuenta que el gran problema con el que nos encontramos hoy en las relaciones psicoanálisis y ciencia es el prejuicio psicoanalítico especialmente del mundo lacaniano que a rajatabla sostiene el psicoanálisis no es ciencia apoyándose en que Lacan lo dijo y Lacan dijo al menos ya les presenté 38 veces todo lo contrario ese es un problema el otro problema me imagino que ustedes se lo deben estar preguntando es por qué nadie presenta estas 38 citas que deben ser 70 yo recién estoy comenzando con este trabajo es una ironía lo de empezando era para que se rían pero bueno un chiste así llegados a este punto Lacan dijo que el psicoanálisis no es ciencia y nos damos cuenta por 40 citas textuales de Jacques Alain Miller no de esta ferla no hace falta ir a esta ferla para encontrar que no con lo cual ya no confiamos en nada de lo que dicen los freudios-lacañanos porque no se puede confiar en nada en el sentido científico son buena gente estudiosos serios atienden muy bien a sus pacientes no me quiero pelear con ninguno está todo bien pero lo que les propongo es que si uno estudia lo que dicen los freudios-lacañanos de lo que Lacan dijo no preparé la diapos esta me cayó me cayó el 20 cuando venía para acá les advierto que todas estas frases que son el canon fundamental del freudio-lacanismo mundial moderno Lacan no las dijo no las dijo yo no encontré donde las haya dicho luego de zarandearlo mucho si alguno la tiene y la encuentra lo publicaremos y lo haremos saber y discutiremos debemos hacernos responsables de nuestra debemos hacernos responsables de nuestra posición de sujetos no la tengo en diapos me cayó el 20 viniendo para acá esa nunca la dijo Lacan goce mortífero nunca lo dijo Lacan ser de goce nunca lo dijo Lacan amar el síntoma no yo no tengo nada con la teoría de Colette Soler de amar el síntoma lo que estoy proponiéndole discutir es que ella dice que Lacan dijo el inconsciente real no está en Lacan limitar o poner límite al goce no está en Lacan goce otro no está en Lacan goce inefable no está en Lacan la última supervisión del hospital no entra porque la última supervisión del hospital está hecha con esto díganme si no los que van al hospital sujetos singular no está en Lacan nunca Lacan dijo sujetos singular dijo 30 veces sujetos particular no existe sujetos singular como teoría de Lacan si es la teoría de Miller de Colette Soler Chapó estudiaremos la teoría la respetaremos tanto como la Kleiniana la Ana Freudiana son teorías que cohabitan no hay forma de medirlas en su efectividad y su valor psicoanalítico con la cual la estudiaremos y mantendremos el estudio de las diferencias pero lo que los lacanianos dicen que Lacan dijo Lacan no lo dijo no lo dijo no pasa así con Freud lo que los lacanianos dicen que Freud dijo Freud lo dijo goce autista lo dijo una sola vez en el seminario 10 clase 4 5 de diciembre del 62 en esta ferla y lo articula al goce autista del animal la ciencia forcluye al sujeto nunca lo dijo no sé si van rompiendo los papelitos que tienen ah esa tampoco esa tampoco era acostar al goce no lo dijo nunca y modalidad o modos de goce no lo dijo nunca un paso más entonces nos animamos a preguntarnos ahora no solamente qué se dice qué se dijo eso no es tan difícil hace falta estudiar e investigar hay que tener buenas preguntas para investigar y ponerse culo en silla a trabajar lo que nos preguntamos es por qué se dice lo que se dice por qué se dice que Freud obtuvo la clínica de su práctica por qué se dice que obtuvo la teoría de su clínica por qué se dice que Lacan dice que el psicoanálisis ¿entienden? damos un paso más a por qué se dice lo que se dice me parece que no es muy distinto lo que estoy haciendo que lo que hace un psicoanalista en su práctica de qué se trata cuál es el asunto y luego preguntarse por la lógica de eso pero por qué se sostiene eso por qué se dice eso por qué se cree en eso por qué se afirma que Freud obtuvo el psicoanálisis de su práctica clínica por qué se dice que Lacan dice que el psicoanálisis no es ciencia por qué se cree que el psicoanálisis debe retornar al pasado avanza una hipótesis o sea una respuesta posible no muy elaborada no muy trabajada no tiene estatuto más que una primera posibilidad de iniciar una investigación la hipótesis es la siguiente por el problema de la relación por el problema de la concepción de la relación entre la pérdida de autoridad del padre y el desarrollo de la ciencia y los fenómenos del malestar en la cultura de los siglos 19 y 20 la hipótesis que le propongo es que todo eso se afirma en psicoanálisis debido al problema de cómo se entiende la relación de pérdida de autoridad del padre y desarrollo de la ciencia y el desarrollo de los fenómenos del malestar con lo que los psicoanalistas trabajamos en nuestra clínica entonces la tesis que nos vemos obligados a criticar criticar en su sentido más original etimológico es discernir analizar separar eso es criticar es la siguiente la tesis la tesis nuestra la que yo propuse está acá ahora vamos a criticar la otra tesis en la que afirma el gran malestar social moderno está causado por la pérdida de autoridad del padre y el avance de la ciencia motivo por ejemplo esto lo habrán escuchado elijo ejemplo que supongo que habrán escuchado del incremento de las adicciones o sea hay incremento entre los jóvenes del consumo de drogas de las adicciones por la pérdida de la autoridad paterna hay una relación inversamente proporcional como ha caído la autoridad del padre los jóvenes consumen más drogas debemos someter estas ideas a análisis ya que constituyen le propongo el nudo del psicoanálisis incluso para el psicoanálisis lo es Freud es el padre del psicoanálisis hay que volver a Freud ya que hay que volver al padre entienden por qué no porque si la disminución del padre implica el aumento del malestar entonces para disminuir el malestar hay que volver al padre nos hace falta un padre me parece que todo occidente grita desesperado hace falta un padre y cada vez elegimos de vuelta autoridades para representarnos que tiene una fisonomía de la figura patriarcal machista de los siglos XVIII y XIX entonces hay que volver al padre ya que el habernos alejado de él y por la influencia de la suencia y por la influencia de la ciencia solo nos trajo estar peor esa es otra ese es otro prejuicio que les propongo revisar estamos en la última semana ¿el Lulapalooza ya fue? no llegué tan tarde no sé qué es pero no llegué tan tarde bueno Lenny Kravitz va a participar del Lulapalooza Buenos Aires 20-19 él declaró no es solo Estados Unidos el mundo entero perdió la cabeza ahora en la semana que llegó esta semana Virginia Virginia Despentes la de teoría King Kong también estuvo en Argentina hace dos o tres semanas ahí declaró es un mundo feísimo brutal absurdo grotesco violento y asesino febrero 2019 esto declaró Despentes entonces los modernos y me parece que Lenny Kravitz y Despentes deben ser considerados modernos no Bolsonaro o Trump los modernos son los que sostienen que el presente es peor no hay que ser un matemático avanzado para deducir entonces el pasado fue mejor entonces el progresismo moderno también sostiene que todo tiempo pasado fue mejor lo que yo les propongo pensar como miedo a la modernidad sobre lo cual hay que tener mucho cuidado porque el miedo a la modernidad esto es interpretación absolutamente mía no de Apola porque no la compartí todavía con Apola que parece progresista alimenta una era de nuevos fascismos nacionalistas misóginos patriarcales machistas que rechazan el cambio y la ciencia con lo cual les propongo una polarización brutal en una hora quince no se puede hacer otra cosa entre una oposición entre padre o ciencia padre es lo que apunta al pasado y ciencia es lo que apunta al futuro no solamente Lenny Kravitz y Despentes opinan que estamos mejor una encuesta europea del dos mil quince arrojó el siguiente resultado el cinco por ciento opinó que estamos que la realidad de sus vidas mejoró el cinco el setenta y uno por ciento que empeoró el dieciocho por ciento que se mantuvo sin cambios y el seis por ciento no sabes analicemos el estamos peor entienden por qué se los propongo primero para estar bien al día en el malestar de la cultura en el que tenemos que vivir el otro día una paciente me decía que no pensaba tener hijos y yo le dije por qué y a un mundo así a usted le parece una alta ejecutiva de una empresa internacional mi paciente no era cartonera no era una paciente mi paciente no era cartonera una alta funcionaria de una empresa internacional y ella me decía a un mundo así a usted le parece entonces hay que volver a Freud el retorno a Freud el retorno a Lacan porque hay que volver al padre pero todos esos retornos yo los interpreto como hay que volver porque avanzamos y nos fue peor nos fue peor una breve lista para ustedes es muchísimo más amplia ya somos un conjunto importante de autores en el mundo que estamos publicando datos que recolectamos de investigaciones casi superficiales que demuestran que estamos mejor que nunca a pesar de lo cual se sostiene estamos peor la jornada laboral bajó de 98 horas a 40 la desnutrición infantil del 50% en 1945 al 10% en 2015 el agua potable y la electricidad en 1980 estaba disponible para el 40% de la población y hoy para el 90 la esperanza de vida pasó de 30 a 70 años la pobreza alcanzaba al 90% de la población en 1820 y al 20% en 2015 el 5 es lo que ustedes tienen que trabajar si piensan el problema de la gran diferencia de la distribución de la riqueza que se ha concentrado en el 1% de la población que concentra en el 90% la riqueza mundial pero lo tienen que articular al punto 5 ya que eso hace sentir que estamos todos peor pero esa concentración de la riqueza no ataca la calidad de vida ¿entienden lo que estoy diciendo? cosas que no no se piensan la tasa de homicidios bajó del 40 a 100 mil en 1200 a 5 sobre 100 mil en el 2000 la alfabetización era del 10% de la población en 1820 y el 80% en el 2010 la esclavitud al 60% en el 1800 y menos del 5% en el 2010 los derechos de la mujer por ejemplo un dato el derecho al voto pasó de ningún país en 1900 a 185 países en el 2010 para la mujer igual mejora en la educación remuneración representación política etcétera similar a los derechos de la mujer por ejemplo el matrimonio igualitario que surgió en el siglo XXI se practicaba en Roma y Grecia Antigua desapareció hasta el siglo XXI y ya es aceptado en 25 países igual situación para judíos gitanos y afrodescendientes Perlita en el 2012 en Argentina tuvo una presidenta judía Beatriz Rosquez de Alperovich ustedes se ríen pero en 1945 pensar una presidenta judía de Argentina en el gobierno de Perón o en el gobierno posterior a Perón era difícil era difícil muertos en guerra nunca hubo tan poco muertos en guerra en la historia de la humanidad incluyendo Siria y algunos conflictos en África y en países árabes no sé si les impacta para pensar en ustedes y entonces porque yo creo que estamos peor si no no sirve para nada lo que yo les digo incluso yo mismo fui víctima de los prejuicios del estamos peor me cito de una conferencia de agosto de 2018 yo a mi mismo allí decía atacando el estamos peor yo dije no olvido el flagelo del terrorismo del narcotráfico del incremento del consumo de sustancias y adicciones etcétera yo dije eso ¿por qué lo dije? mi papá diría hubiese dicho por boca de ganso no es cierto no es cierto que el aumento de las adicciones se pueda correlacionar en forma directa a la disminución de la autoridad paterna disminución que es evidente ya que los estados nacionales y las mujeres se han arrogado facultades que en siglos pasados ejercían los padres varones de la familia tales como educación vacunación y cuidado general de los niños y no es cierto lo que yo decía que no me olvido del incremento de las adicciones ya que las peores adicciones que sufre y sufrió la humanidad en toda su historia entera y que son la principal muerte causa de muerte en el mundo son el alcoholismo y el tabaquismo que se desarrollaron y su consumo explotó en el siglo XIX y XX que fueron siglos en sociedades fuertemente patriarcales y machistas e incluso el alcohol y los cigarrillos en las familias era introducido por el padre de la familia quiere decir que las adicciones son introducidas por el padre de la familia los psicoanalistas y la sociedad en general cree que es al revés cree que por la disminución de la autoridad hay que volver los psicoanalistas dicen hay que volver al padre es falso solamente se expresa así un miedo a la modernidad entonces y para concluir esta presentación de intento de sostén filosófico y epistemológico del programa de investigación científica de Apola voy a presentar tan solo uno de sus efectos o consecuencias algo así como la potencia del pensamiento todo lo contrario de Freud pero que Freud decía guarda de aquellos pobres neuróticos tomados en la omnipotencia del pensamiento yo propongo al revés yo propongo la apuesta a la potencia del pensamiento y pensar en el sentido que expresaba antes en psicoanálisis y en su clínica una cita de Lacan no sé dónde estará es que esta tecnología surgió hace 30 años y a mí me cuesta acceder es muy nueva para mí esta es la cita ultimísimo Lacan que levante la mano luego de yo la lea si alguien la escuchó citada por alguien o si alguien la leyó citada por alguien seminario 24 del 19 de abril del 77 clase 7 esa es otra característica científica parece tonta pero es científica de apertura y apola nosotros citamos y decimos cuál es la fuente los psicoanalistas en general discuten diciéndole a Candijo pero no dicen dónde obtienen eso no citan la fuente con lo cual no hay un trabajo de investigación serio esto es seminario 24 19 de abril del 77 es tremenda esta siéntese derecho con la espalda contra el respaldo ¿por qué Freud no introduce algo que él llamaría el Louis? genial eh todavía 1977 87 97 2007 2017 42 años Lacan propuso sustituir el ello freudiano por el Louis y nadie lo tomó nadie no era de eso lo que quería hablar la cita sigue así es un término que se impondría y si Freud desdeña tenerlo en cuenta es porque es egocéntrico ¿ven que es egocéntrico? yo es el ego y está en el centro del huevo Freud es egocéntrico no es un chiste no es para reírse Freud es egocéntrico hace centro primero el centro no está vacío vieron que Martín recalcaba el valor de mensaje que tenía que nuestro isotipo sean dos toros interpenetrados es porque ahí el centro está vacío no hay núcleo de nuestro ser que eran un seres vicen está vacío por ahí pasa el otro y nosotros pasamos por el del otro no solamente que Freud lo presenta lleno sino que ahí está la yema del huevo lo más lo más o sea Freud es fuertemente egocéntrico egocéntrico e incluso súper egocéntrico súper yo Freud es egocéntrico e incluso súper egocéntrico es de eso que él está enfermo es fuerte esta cita para el Freud el lacanismo tendría que ser como una mala sangre subió de vuelta el dólar ayer alguien me dijo ¿es cierto que está más de 50? yo le dije espera, espera mañana es eso espera ayer quedaron en 50 es de eso que él está enfermo escuchen escuchen ¿de qué está enfermo Freud? tiene todos los vicios del maestro no sé por qué el traductor puso maestro porque tiene que haber puesto maestro que es amo maestro vieron que Martín decía que no enseñamos que entendemos a no ponernos en la posición de enseñar no queremos ser maestros intentamos ser investigadores todo es de perdón me aceleré es de eso que él está enfermo tiene todos los vicios del amo y del maestro no comprende nada de nada pues el único maestro es la conciencia hacer consciente o inconsciente es discurso del amo entonces el único maestro el único amo es la conciencia es una de las citas más claras y más determinantes del modelo teórico de Lacan pues el único maestro amo es la conciencia y lo que dice del inconsciente no es más que embrollo y farfulla es decir retorno a esa mezcla del dibujo grosero y de la metafísica que nos dan uno sin la otra esto es es epistemología muy fina ¿vieron que junta dibujo grosero y metafísica? no tuve la oportunidad de conversarlo con él pero mi impresión es que Lacan está hablando de ese momento en que la matemática abandona su respaldo en la geometría fin del 19 1880 y pasa a buscar su principio de justificación lógico cuando la matemática pasa totalmente abandona a Euclides le llevo 2300 años abandona la justificación de los argumentos a partir de los dibujos groseros por la lógica simbólica y racional es cuando descubre que no tiene fundamentos es cuando la matemática descubre que es un discurso sin certezas es un discurso de incertidumbre bueno no sé si se ve la nota al pie la ventaja de poner Louis lo leo entonces Louis es pronombre personal él seguido o precedido de un verbo se traduce por le le dije él le dije puede reemplazar el pronombre reflexivo soi en francés y se traduce entonces por sí para sí mismo hubiese sido para sí ¿entienden? entonces la propuesta con la cual quiero terminar mi exposición de hoy que intentaba enriquecer este acto tan alegre para al menos todos los que participamos del proyecto es aportarle mi nuevo avance que lo voy a presentar este año y es no hay super yo no hay tal cosa como el super yo ustedes me podrán decir si la hay porque hay un montón de gente que sufre de super yo pero que mucha gente sufre de exceso del super yo y si no lo dice el mismo se lo dirá a su analista lo que le pasa a usted es que tiene mucho super yo porque los que tienen poco que los hay para los psicoanalistas no vienen los que no vienen tienen poco y los que vienen tienen mucho las mujeres tienen menos los primitivos o sea los negros también y los niños también por eso se toca el Vivi Macher porque tienen poco hay toda una economía hay una antropología en función de ese ente respecto de la existencia hay existe super yo porque nosotros decimos que existe es muy fuerte es categórico no voy a entrar en el problema del nominalismo que es el problema no voy a entrar en el nominalismo pero tengan en cuenta que no es lo mismo decir hay brujas o hay el diablo que decir hay bosón de Higgs no es lo mismo entienden no el bosón de Higgs fue propuesto en 1960 por el pobre Higgs y yo me quejo fue propuesto en 1960 y fue premiado con el premio Nobel en el 2013 53 no se si lo tuvo que acompañar la señora era pobre a recibir el Nobel 53 años después con lo cual en esos 53 años se dudó de la existencia pero se dudó de la existencia en el sentido de pensar la existencia mientras que en el diablo y las brujas yo creo es egocéntrico ¿entienden? el apoyo se es en el yo no en los textos en yo creo para mi si yo fui de la bruja y me invocó es genial los pacientes que van de la bruja el regalito que nos trae es y me dijo lo mismo que vos y me dijo lo mismo que vos con lo cual no se puede decir nada si es que es algo distinto no se diría bueno pero escúcheme es una bruja cobrándole mucho menos y fue una sola vez entendamos fue una sola vez entonces les propongo que hay super yo en el sentido en que hay diablo o hay bruja es solo una creación de discurso y es una creación del discurso del amo mi impresión es que todo el psicoanálisis orientado a ser responsable del goce ser responsable del síntoma ser responsable es justamente la aplicación pura de la lógica del super yo como discurso amo incluso incluso es tan diablo o brujas es tan diablo o brujas la existencia del super yo que Freud para justificar su existencia universal remite a un modo típico del pecado original en el origen de la humanidad hemos asesinado que es el pecado original sostener claro una vez que lo decimos es claro dos cuestiones al respecto para demostrar a para empezar a estudiar el problema yo voy a intentar este año justificar que no existe nada que sea el super yo como no existe nada que sea el diablo o las brujas pero que si existen sentimientos inconscientes de culpa de hecho la creación del super yo Freud la hace por la emergencia de los sentimientos inconscientes de culpa y es primero occidente es una sociedad de culpa pero no todas las sociedades son sociedades de culpa hay sociedades de culpa y sociedades de vergüenza de hecho un aporte clínico que quiero hacerles o al menos para Apola hay que dejar caer la angustia como concepto central al menos habría que equipararlo con el de vergüenza y yo le pregunto a ustedes lo que tienen clínica ¿es cierto que todos los pacientes consultan por angustia? o si empezamos a notar podríamos encontrar que tanto por angustia como por vergüenza y si revisamos un poco los papeles ¿no podríamos llegar a la conclusión que más pacientes consultan por vergüenza que por angustia? es nuestra posición teórica la que hace que todos los pacientes tengan angustia de castración la propuesta que les hago es hay que dejar caer como concepto del psicoanálisis al superyo conjuntamente con la caída del egocentrismo freudiano hacerse responsable para no decirlo así porque les da un poco de vergüenza algunos psicoanalistas dicen hacerse cargo como si fuese menos y dicen pero eso no no es alentar al superyo la impresión es que hacete cargo hacete cargo hacete cargo en la sociedad moderna es discurso ¿o no? ¿o no? un chico roba 17 veces y mata a dos y uno o el abogado defensor asociación de las defensoras de esa clase de casos dice bueno pero es un chico padre desconocido madre adicta criado en la calle vivió siempre en una villa miseria ¿qué se le responde de derecha? por derecha ¿qué se le responde? yo conozco un caso que salió de la villa y hoy es ministro de economía no no son todos CEOs de empresas no hay ninguno que sea los Kirchner tampoco tuvieron nunca ministro de economía que haya salido de la villa y no crean que es invento de Macri ¿entienden? ¿no? bueno si nació en la villa que se haga cargo es su historia este mismo fascismo se ve mucho en los hospitales donde trabajan los psicoanalistas cuando para pacientes de clase media media alta proponen psicoanálisis pero para pacientes muy pobres dicen no, no este es un caso social es la misma es la misma lógica lo que yo les propongo entonces es una lógica para sustituir este concepto bastardo en psicoanálisis porque ustedes saben que la teoría de los cuatro discursos de Jacques Lacan el discurso del psicoanalista es el contradictorio del discurso del amo es que por estructura lo que nosotros encontramos es la incompletud de todo otro que en los matemas de Lacan se escribe a mayúscula barrado consecuentemente todo sujeto advenido a partir de a mayúscula barrado será un sujeto barrado en otro sentido este carecerá de material para brindarle identidad y este carecerá de identidad con lo que nos encontramos en la clínica es con sus me unimos a decirlo así homólogos esto es el otro que es la encarnadura de a mayúscula en cada una de las historias lo que podría ser en la enseñanza de Lacan llamado el deseo de la madre la encarnadura del otro o sea alguien pero evidentemente este alguien aparece en toda historia en el lugar de este o sea siempre da la impresión que sale de este lo que en realidad es de este se entiende no toda la mítica kleiniana está muy bien orientada en el interior de la madre están hijos hermanos heces orina penes efectivamente porque la imaginería que se desprende de esto que es inevitable alguien tiene que encarnar este lugar alguien que puede ser la madre el padre los padres la pareja de mujeres que adopta o tiene al niño la pareja de varones que adopta o tiene al niño la institución adoptiva la abuela la tía la comunidad de ancianos de una tribu miserable entonces siempre alguien encarna este lugar y siempre esta condición la condición de sujeto tiene que ser presentada en todo caso por alguien por un yo entonces lo que yo les propongo y voy a intentar justificar durante el trabajo del año es que los sentimientos inconscientes de culpa responden a un movimiento del campo como si fuese un campo electromagnético donde las fallas del otro recaen sobre el yo ¿se entiende la idea? lo que produce como resultado que se despeja al otro que es exactamente la dirección de la cura de los psicoanálisis más habituales hay que dejar de quejarse de los padres y hacerse cargo de los padres que te tocaron del goce singular que te habita porque de lo que se trata en realidad es de despejar al otro ¿y esto por qué? porque despejando al otro se produce una manobra que intenta resolver el problema estructural y es que el otro está barrado ¿entienden la idea? hay un desplazamiento de la barra que cae sobre la para hablar bien que es la estructura del lenguaje el conjunto de los significantes el lugar de la verdad desde donde uno recibe su propio mensaje en forma invertida desde el otro esto que es un puro lugar virtual espacial esta barra es presentada como las fallas del otro y donde tenemos sentimientos inconscientes de culpa es porque en el campo se ha producido un desplazamiento de esta barra sobre esta barra entonces es que yo soy culpable ¿entienden la idea? yo no estoy planteando que el culpable sea el otro no hay culpable culpable es discurso del amo no hay culpables por eso digo que esto es un producto del campo no digo ni que este lo hizo ni que este lo hizo lo que digo que en los casos donde hay sentimientos inconscientes de culpa ¿qué sentimientos inconscientes de culpa? donde yo soy culpable de algo que yo no hice esos sentimientos inconscientes de culpa ¿no? en nuestra clínica donde yo me siento culpable de algo pero ni siquiera sé que es incluso hay testimonios muy simpáticos en la obra de Freud donde pacientes testimoniaban sentirse culpable por el asesinato del padre pero usted mató a su padre no si mi padre está vivo es que doctor yo tengo la idea que yo maté a mi padre o sea donde se protege en el campo el desplazamiento de esta barra que no es esta esta es la estructura de imposibilidad de que esto sea completo o autocoherente estas son las fallas históricas las claudicaciones en la moral en la ética en el deseo en la historia estas son las claudicaciones en la historia que se adjudican al otro de la historia y los sentimientos inconscientes de culpa es cuando en el campo se produce un desplazamiento de esta barra sobre el yo entonces yo soy culpable entonces el otro deja de serlo la gran fuerza que recibe el yo soy culpable es que parece que opera con este problema ¿entienden? lo que les propongo es que hay en la estructura misma dos funciones que empujan hacia esto ¿se entiende? esta diferencia no sé si muchos la conocen en general en el mundo psicoanalítico se lo toman como si A mayúscula fuese la sigla del otro con mayúscula en el mundo psicoanalítico se distingue otro con mayúscula y otro con minúscula el otro simbólico y el otro imaginario esto se trata de otro problema esto se trata de la distinción entre la encarnadura del A y el A esta distinción esta distinción solo opera si la metáfora paterna operó ya que la función de la metáfora paterna es solo eso que se distinga del otro de la encarnadura la función del lenguaje o sea que este no es dueño de que se diga lo que se diga de que no se puede decir lo que no se puede decir que se olvide lo que se olvida ¿se entiende no? entonces la propuesta que me parece más lógica mejor orientada que resuelve un problema distributivo que es absolutamente caprichoso ¿por qué decir que hay muchos que tienen mucho super yo y que hay otros que tienen poco super yo? ¿por qué todos tenemos super yo? de hecho la teoría del padre de la horda primitiva lo que Lacan llama la payasada darwinista que les cité pero también al padre de la horda primitiva Lacan lo llama el Orang Utan no sé si ustedes saben que el Orang Utan es el hombre de la selva en el idioma en que está dicho me olvidé en que idioma africano está dicho Orang Utan Orang Utan que son dos palabras nosotros la pronunciamos como una que es decir el hombre de la selva sería como ¿cómo se llama ese peludo que está en películas muy tontas norteamericanas uno gigantón el Yeti el hombre de las nieves ese sería un Orang Utan eso sería el Orang Utan Lacan dice que el padre de la horda primitiva es el Orang Utan o sea la misma mítica que utilizan los pueblos africanos para responder a ese problema la función del nombre del padre es entonces separar quien representa a esta función de la función misma esta función Lacan la designa todo en potencia y si se produce esta maniobra o si se confunden el otro con el A aparece la omnipotencia si opera la metáfora paterna se distingue el otro del A con lo cual queda el todo en potencia aquí que podremos llegar a descubrir e inventar con la ciencia dentro de 50 años no tenemos la menor idea ni los científicos porque está todo en potencia eso que no quiere decir omnipotencia ¿se entiende la idea? omnipotencia es cuando se confunde esto con esto y entonces efectivamente esta función ya no se produce y queda todo capturado en el yo y por eso el fenómeno psicótico siempre es de autorreferencia el fenómeno psicótico cuando esto se confunde con esto es de autorreferencia porque a esto no se le articula esto si pasa a mi me paso una vez estuve bastante cerca de me había Lili acá una de las colegas de Apola me había invitado a dar una conferencia en su ciudad yo como soy muy puntual muy puntual para mi es estar 15 minutos antes en cada lugar que no es muy puntual boludo muy puntual y justo muy puntual y justo justo yo estoy 15 minutos antes entonces estaba paradito como me atallé en la puerta del hotel y pasa una camioneta Hilux 0 kilómetros despacito y el tipo me mira bien vestidito estaba todo bien no había problema a los 5 minutos pasa de vuelta en la misma Hilux en el mismo recorrido y me mira de vuelta ya dije a mi me parece que este tipo ya pasó a los 5 minutos cuando pasa parezco Freud con las 3 veces que fue al barrio de las putas yo estaba paradito en el hotel les aclaro cuando pasa por tercera vez digo no dejame de joder algo pasa Lili me explicó que estaba dando la vuelta al perro que se había copiado su camioneta nueva y se la estaba mostrando a todo el pueblo y por si alguien salía 5 minutos más tarde que no tenía que ver conmigo en la psicosis tiene que ver con uno en la clave de la posición psicótica para Lacan que es la autorreferencia y la autorreferencia entiende por qué no porque no opera esta función asociada a esta es todo yo un ejemplo bien de esto asociado a esto burdo disculpen por la hora sería Carlos teléfono para vos para mi y Carlos te estoy diciendo cuántos Carlos hay acá estamos vos y yo vos te llamas Carlos yo te digo Carlos teléfono para vos ven esto ven la vacilación Carlos teléfono para vos para mi y vos como te llamas Carlos hay otro Carlos no es para vos ven que vacila esto el mi no es a mi porque estas funciones quedan asociadas si esta distinción no se produce entonces queda la propiedad del fenómeno psicótico para Lacan que es la autorreferencia no el contenido delirante de hecho tuvimos nosotros varios presidentes y alguno de ellos tuvo bastante contenido delirante no me atosigueis por ejemplo entonces la propuesta que les hago es no existe tal cosa como el superyo es una contradicción de la dirección de la cura implica el resultado que encontraba Freud vieron que Freud decía al final del análisis me encuentro con el fracaso del análisis y es porque tienen superyo no el fracaso del análisis porque la dirección de la cura es egocéntrica y la solución del problema del egocentrismo de Freud fue super egocéntrica cuando yo les propongo todo lo contrario lo que se trata es en el primer paso diagnosticar cual es esta barra que cae sobre el otro despejándola de acá para recién a partir de ahí y poderla subir acá bueno espero que les haya resultado de interés y de utilidad les agradezco la presencia y bueno nos espera un vino y una masita para festejar aplausos 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 aplausos